Y en temas relacionados, la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo presentó la exposición infográfica Medio Ambiente, Conflicto y Cooperación. La exposición infográfica Medio Ambiente, Conflicto y Cooperación tiene como objetivo promover un espacio de reflexión y diálogo sobre las implicaciones del cambio climático en la región de los países del Sistema de Integración Centroamericana. Para poder transmitir aquí nuestra preocupación enorme sobre el tema del cambio climático, que ya es una realidad para nosotros, los conflictos que esto puede generar en un país donde los recursos están cada vez más comprometidos, vamos a hablar un poco de los impactos en la región centroamericana, pero aprovecharé también para decirlo particularmente para El Salvador y cómo la cooperación internacional realmente tiene que volcarse en la medida de los impactos que nosotros sufrimos a cooperar con economías y países como los nuestros. Hay que recordar que nosotros no somos los responsables del cambio climático, pero sí somos una de las regiones más vulnerables del mundo. La ministra recalcó que si bien El Salvador no es generador del cambio climático, ha tenido que afrontar los impactos de fenómenos en diversas áreas como la agricultura, la salud, la generación de energía, entre otros. Por otra parte, durante el evento, la funcionaria mostró su preocupación por la actitud del Partido Arena frente a la Ley General de Aguas. Espero equivocarme, pero salí muy preocupada, con posiciones muy encontradas, todavía sin resolver, sin entenderse realmente. Una fuerte presión porque la autoridad hídrica o la junta directiva de la autoridad hídrica sea manejada por el sector privado y eso, francamente, no puede ser. No hay ni un solo país en el mundo que tenga una Ley General de Aguas donde el sector privado sea el que domine, porque esto es un recurso público, esto es un recurso de todos y no pueden haber intereses privados dentro de esta decisión. Pero vi mucha imposibilidad de encontrar acuerdos. Ojalá me equivoque y ojalá las fuerzas políticas realmente se entiendan y elaboran una ley y ojalá, y ojalá que Arena no promulgue una Ley General de Aguas que sepa que voy a implorar al señor presidente de la República para que la vete. No es posible que el agua sea manejada por manos privadas. Los partidos de derecha pretenden que el ente rector de la ley sea de carácter privado, mientras que el gobierno, las organizaciones sociales y la Iglesia Católica defienden que la normativa debe crear un ente público para garantizar que el recurso hídrico no sea una mercancía, sino un derecho humano.